Negocios de cosmética natural, productos de madera, repostería, gastronomía gourmet, servicios estéticos y tejido tradicional mapuche. Son solo algunos de los productos que gracias al programa más capaz de CENSE y del talento obviamente de sus realizadores, permiten que hoy cientos de familias en la región y el país puedan salir adelante, gracias al esfuerzo y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Este es un poncho tejido a telar y con las aplicaciones de crochet, nos enseñaron a valorar lo que nosotros hacemos, nosotros antes hacíamos y cobramos muy barato por la prenda, porque no teníamos la capacitación de que teníamos que colocar la mano de obra, que teníamos que colocar, que iba todo incluido en el precio, tenés que darle hasta el final y tenés que darte el tiempo, imagínate yo tengo un chiquitito que tengo un hijo y mi hijo es down, entonces yo tengo que cuidarlo el 200% a mi hijo, pero me estoy dando el tiempo porque yo sé que voy a salir adelante con esto, yo sé que con esto que estoy haciendo voy a criar bien a mi hijo. Es así como este lunes se realizó una jornada de apoyo al emprendimiento, al que llegaron decenas de participantes, que contaron además con la guía y orientación de diversos servicios públicos en la ocasión, entre ellos el servicio de impuestos internos, Cercotec o FOSIS, aliados esenciales a la hora de emprender. Lo que hemos hecho ha sido invitar a representantes y a cursos completos en alguna ocasión y a personas de mujer emprendedora que puedan mostrar lo que están haciendo y invitarlas a conocer las diferentes alternativas que tiene el Estado para seguir el emprendimiento, nosotros en sí las hemos capacitado algunas en un oficio y otras en 100 horas de gestión de emprendimiento, pero también lo que quisimos hacer es enseñarle lo que tenía el Estado en los diferentes organismos que tenemos asociados a los diferentes servicios. Cabe destacar que de la oferta del programa Más Capaz del CENSE son 86 los cursos con vocación independiente a lo largo de la región, atendiendo a la estructura económica de toda la Araucanía.